¡Prendemos! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Prendió! ¡Uno, dos, va! ¡Ahí está! ¡Señor! ¡Señor! Una nueva aventura está por empezar para Narito y toda su compañía de artistas. ¡Claro! Este año nos toca con la gente de Puente Piedra. En fin, al menos ya el jefe se encuentra el lugar. Eso es lo más importante. ¿Sabes que la chola Chabuca trae artistas internacionales? Yo, mira, ellos por si acaso, ellos no son de acá. No. No, son de Comas, Caraballillos, no son de Puente Piedra. ¡Alto! John Sandoval, el popular y querido comediante, esta vez invierte varios soles más en su espectáculo por fiestas patrias, logrando reclutar jóvenes figuras para dar vida en abundancia a su espectáculo circense. ¡Este es el pollo bala! ¡Atención! ¡Prendemos fuego! ¡Nadie grite! ¡Nadie grite! ¡Atención! 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 ¡Ya está! ¡Listo! ¡Prendemos! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Prendió! ¡Uno! ¡Dos! ¡Va! ¡Señor! 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 Por ejemplo, ella va a ser la Cenicienta. ¡Ay, qué linda! Y la Cenicienta. Porque cuando se va a una discoteca, pierde el zapato, es el darto. Este tipo de temporadas le demandan preparaciones, física y psicológica, bastante intensas. Como es de público dominio, Nadito enfrenta serios problemas que no logran amilanarlo. Muy por el contrario, su compromiso con el entretenimiento es férmico. No hay cómo lo puedas describir. El cariño es incomparable, el respaldo que me da el público es... Yo soy muy agradecido, agradecido. ¿Qué siente, Nadito, cada vez que entra en la carpa de su circo? Tranquilo. Falsuja. Tranquilo, Nadito, que es lo máximo. Es inevitable que estos temores tomen por asalto la entrevista. El público, que como él dice, siempre lo respalda, no tarda en darle palabras que reconfortan la pena y angustia. Fuerte, eres fuerte y nos da fuerza a nosotros como muchas personas que estamos mal. Toda la palabra grande para él porque es lo mejor para mí, para mí lo mejor. Mucho éxito para él y para su familia. Tú sabes que las lágrimas se me salen porque estoy invirtiendo mucho. Pensar que de repente algún día no estaré, pucha, que no me tiene un poco... Pero hoy es el hoy, ¿no? No sabemos lo que va a pasar mañana, entonces hoy lo disfruto, hoy lo voy a hacer con mucha alegría. En esta carpa no hay espacio para la pena. Es así que nos muestra sus grandes atracciones para la temporada. ¿Cuál es la novedad o pregunta? Mira, yo, discúlpame, este año yo he invertido mi plata. Ay, por favor. Desde Canadá, el show en vivo de Mario Broca. Mira, la elegancia, a ver, la cuenta. He puesto mi plata. Has invertido muy bien. Arama y más. ¡Qué rica, el hombre! ¡Cuidado a la princesa! ¡No! ¡Es el circo del terror, rayos míos! Ponte lo mejor hoy. ¡Qué se saque! ¡Qué se saque! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Va! ¡Ey! ¡No tiene que! ¡No! 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 Siempre en la línea de un espectáculo familiar. Y con el humor del pueblo, por supuesto. Nadito revela quienes dan vida a sus personajes. Demostrando así, la gran inversión nos dice. Ya, de otra altura, ya, ya, no me ha sido. Ya, de la chona, chabuca. Gente impudiente. Ya, ¿no? Entonces, hay que darle. Nadito, se le cae el caparazón. Nadito, se le cae el caparazón. Nadito, que está combinado con la temática de transforme. Nadito está listo para el estreno de su gran circo en Puente Piedra. Esplanada. El caminista entró a la mañana 9 de junio al costado de The Skate Park. ¡Para! ¡Para! ¡Para!